Bienvenidos al proceso de participación pública de el RGBMPO. Estamos llegando a usted a través de las redes sociales para obtener un video sobre la actualización de nuestro plan de largo del 2040 MTP y nuestro TIP 2022, nuestro plan de cuatro años que tenemos. Desafortunadamente, debido a la situación con el virus COVID-19, no podemos hacer reuniones públicas o en persona, pero esperamos que la información que obtenga aquí sea útil y beneficiosa para que comprenda cómo nosotros de el RGBMPO hacemos nuestro proceso de planificación y proyectos cuáles tenemos para el futuro financiados y cómo esos proyectos se construirán en el futuro cercano. Nuestro sitio web está disponible en español, yendo a la parte superior de la página en la esquina superior derecha, haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Spanish. En el centro de la pantalla, en nuestro sitio web, siga el enlace participación pública, participación pública, haga clic aquí para más información y siga el proceso. Desde aquí verá varios documentos que el personal ha preparado para usted. El primero de ellos será el aviso. Este aviso se entregó en inglés y en español y fue enviado a todas nuestras ciudades hermanas y agencias de gobierno. Para brindarles la oportunidad en la cual el público pueda participar aquí y a través de las redes sociales en nuestra misión de divulgación. Estamos comprometidos en asegurarnos de que todos los ciudadanos de Hidalgo y del Condado de Cameron tengan la información más actualizada para la participación pública a medida que avanzamos con nuestro proyecto. A continuación, verá nuestra lista de proyectos de largo alcance. Estos proyectos son del 2040 de 25 años. Todos los proyectos de cual RGVMPO estará llevando a cabo durante los próximos 25 años se encuentran en este documento. Como pueden ver, son varios proyectos. Esto les muestra el nombre del proyecto, los límites del proyecto y para dónde van y hasta dónde van. Les da información sobre quiénes son los patrocinadores del proyecto, la descripción del proyecto y un desglose financiero completo de lo que cuesta el proyecto. Cada uno de los proyectos se desglosa por año fiscal que para el MPO comienza en octubre y por la región en la que se puede edificar el proyecto. A continuación, tenemos nuestro plan TIP de cuatro años que es para el 2019 al 2022. El programa de mejor ambiente del transporte. Esta es una lista de proyectos que sabemos que se realizarán dentro de los próximos cuatro años, ya sea proyectos de tránsito de capacidad adicional en carretera o proyectos no motorizados que tenemos próximamente a corto plazo. También es importante informarle que el personal está trabajando actualmente en el TIP 2021 a 2024 y lo proporcionaremos al público dentro del próximo mes antes de la junta de mayo. A continuación, la tabla TIP de tránsito que le proporcionará información sobre todos los proyectos que tenemos a través de las regiones del Condado de Hidalgo, el área de Harlingen, San Benito y Bronzeville. Según los tipos de proyectos de tránsito que son desglosa, las categorías de financiamiento que se destinan en un cada año. El proyecto del costo del año fiscal y la fase del proyecto que se financia con los fondos identificados y qué tipo de proyecto es para usted como público a medida que avanzamos con proyectos de transporte público y proyectos de vehículos no motorizados. A continuación tenemos un subconjunto de lo que se llama la lista 5307 para el tránsito. Cada proyecto es idéntico a lo que vio anteriormente en el documento del proyecto TIP, pero se identifica con más detalle en la sección 5307, que es el financiamiento del FTA para estos proyectos. Esto finaliza la lista de proyectos que tenemos para usted. Otra herramienta que se ha desarrollado con el RGBMPO para el público es UMAP. Es un mapa interactivo que todo público puede usar fácilmente para identificar los proyectos en una escala más relatable. que es sólo un documento con texto. Entendemos que a veces los mapas pueden ser más fáciles de entender y ver en dónde van a estar los proyectos y los límites del proyecto. Si hace clic en el plan de largo alcance, aquí en la parte superior izquierda verá una lista de proyectos que se muestran en un mapa. Estos son todos los proyectos identificados en el documento MTP de 25 años que revisamos anteriormente. Además, en la esquina superior derecha puede hacer clic en la leyenda que ahí puede ver un desglose de cada año identificado por el color que representa el año. Por ejemplo, si quisiera ver los proyectos que van a ser en el 2022 puede identificar aquellos en las líneas moradas indicadas en su mapa y luego puede hacer clic en esa línea y se le proporcionará más información sobre el proyecto. El RGB MPO está trabajando diligentemente para brindarle la mejor información durante este momento difícil por el que todos estamos pasando. Y le pedimos que si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, haga un enlace a continuación en el que pueda hacer clic para enviar un correo electrónico al RGB MPO y un representante del personal se pondrá en contacto con usted lo más pronto posible. Tenga en cuenta que en el cumplimiento de las regulaciones federales y del condado, todo el personal está trabajando desde su casa en este momento. Pero sin duda le responderemos con cualquier pregunta que pueda tener para que podamos guiarlo en el proceso. Con eso le agradecemos por tomarse el tiempo para revisar nuestro video. Esperamos que le brinda algo de educación e información sobre el proceso de planificación del transporte y esperamos que lo haga sentir un poco mejor sobre el futuro y cómo el dinero de sus contribuyentes se está gastando en proyectos de transporte. Y con eso le agradecemos su compromiso. Gracias. Gracias. Gracias.